Buenos días, bienvenidos nuevamente a un seminario más del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y hoy tenemos un seminario llamado Un Universo de Diversidad, Historias LGTBI en el mundo de la razón y la ciencia, y va a ser presentado por el doctor Javier Almentia del Planetario de Pamplona. Desde el Instituto, Manuel González va a hacer una presentación correspondiente de Javier. Manuel, adelante. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ante todo quiero dar gracias a Javier Almentia, que le ofrecemos la posibilidad de dar un seminario el Día del Orgullo LGTBI-AQ+, y con toda la alegre y ilusión del mundo dijo, sí, allá voy. Entonces, le presento Javier Almentia, que es esta persona bonita por dentro y por fuera, es un astrofísico y divulgador científico. Desde 1993 es director del Planetario de Pamplona, colabora habitualmente en prensa, radio y televisión, y ha participado en numerosos debates sobre asuntos científicos, especialmente en polémica contra teorías pseudocientíficas. Ha presidido la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, institución dedicada al desenmascaramiento de la pseudociencia y dirige la colección Vaya Tim, editada por editorial, la ETOI. Desde 2002 es profesor del Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En junio de 2017 crea una iniciativa para visibilizar relaciones entre las ciencias y el mundo LGBT, denominada Ciencia LGTBIQ, buscando referentes para una nueva sociedad. Y hoy vienes a darnos su seminario, Un universo de diversidad, historias LGTBI en el mundo de la razón y la ciencia. Javier, que te queremos mucho y tienes toda nuestra atención. Te pongo a tu público para que lo veas. Hoy, qué maravilla. Muchísimas gracias Manuel, René y bueno, sobre todo a... Oh, Dios mío, si hay una sala llena mirando a una pantalla en 2D, muy buenas. Saludos así, gatitos. Que la verdad es que es una gozada, es todo un honor además dar una charla en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es un sitio tan serio, tan principal y tan estupendo y además tan lleno de amigas y de amigos. Voy a dar la charla en castellano, pero he puesto las diapositivas en inglés. Sé que aquí hay un personal internacional. En cualquier caso, si hay alguna duda, si hay alguna cosa, yo creo que tendremos oportunidad de ponerlo en el idioma que haga falta. Voy a compartir ya para que mi palmito es el que es y tampoco da para más. Entonces, mejor si comparto la pantalla que prepara unas diapos muy chulas y así podemos ir hablando de las cosas. La idea de este seminario que me trae aquí hoy era contar un poquito algunas de las historias que parten de una pregunta que yo me he hecho desde hace bastantes años. ¿Cómo el mundo de la ciencia está un parco en demostraciones sociales y en responder rápidamente a la realidad de un mundo cambiante? No sé si conocéis el diario El Mundo. Hacía desde hace unos años, hace muchos años, hacía una lista de los personajes más relevantes o más influyentes del mundo LGTBI cada año que, bueno, siendo un diario de derechas, yo siempre tenía la duda de si lo hacían para señalar a la gente para cuando cambiaran las cosas o porque les parecía muy bien tener referentes y visibilizarlos. Estaba lleno de gente del mundo del arte, del cine, de la música, de la copla. Había diseñadores, había grandes empresarios, había muchos más hombres que mujeres o personas no binarias, desde luego, y no había, había hasta militares y hasta algún cura. O sea, que era un panorama enorme. Pero nunca había ningún futbolista ni ningún científico, ¿no? Ni ninguna persona del mundo de la ciencia. Esto empezó a cambiar hace justo, pues, poco más o menos 6, 7 años cuando introdujeron algunas personas del mundo de la ciencia, ¿no? Entonces yo me preguntaba un poco, digo, ¿qué pasa en el mundo de la razón, ¿no? De la ciencia, este sitio donde decimos que nos intentamos liberar en nuestro trabajo de los prejuicios, ¿dónde está la gente LGTBI, no? Y entonces, bueno, pues, de aquí surgió una serie de preguntas, ¿no? Lo que pasa es que luego, cuando estaba preparando esta charla, me encontré con cosas, pues, un poco terribles. Esto es una noticia del otro día. A comienzos de julio, en una residencia universitaria de Málaga, algún listillo colocó un cartel de estos de odio, ¿no? Bueno, que querían capturar maricones. Es muy triste, pero el que estas cosas sigan pasando, como esas demostraciones que hay en otras residencias universitarias en Madrid y en tantos otros sitios, es muestra de un ambiente que sigue siendo tóxico y que en cuanto rascas un poco aparece, ¿no? No todos son noticias así, pero, bueno, quería empezar para que nos diéramos cuenta de que las situaciones a veces no son tan sencillas, ¿no? Decía el neurobiólogo Ben Bars, que fue además asesor de la Casa Blanca para todos los temas de cognición y así, que en esta frase, en un artículo que escribió Nature antes, creo que en 2015 o así, unos años antes de que muriera, decía que se daba la paradoja, ¿no? De que la ciencia depende cada vez más de una comunidad global, pero que realmente la ciencia publicada la hace poco más que un 10% de la gente que es, por un lado, blanca, caucásica. Y él decía que, bueno, parafraseando a Martin Luther King, que una empresa científica de primera clase no puede basarse en ciudadanos de segunda clase, ¿no? Lo decía un poco, evidentemente, con esa ironía. Él era una persona trans, que había transicionado y que había sufrido comentarios del estilo de, ah, conocí los trabajos de su hermana Bárbara, pero no eran tan brillantes como los suyos, doctor Bars, ¿no? Y claro, Bárbara y Ben eran la misma persona con unos años de diferencia, ¿no? Este tipo de realidades muestran que hay todavía mucho por hacer, ¿no? Recordemos que la Organización Mundial de la Salud eliminó de la lista de enfermedades mentales a la disforia de género, a la transexualidad, pues no hace demasiado, a mediados del año 2018, ¿no? Todavía las Naciones Unidas han tenido que hacer informes. En el año 2020, un panel experto independiente que dijo, oiga, las terapias de conversión, esas pretendidas terapias que dicen poder reconducir la orientación sexual o la expresión de género de las personas y basadas aparentemente en la ciencia, pues han sido muy recientemente prohibidas en nuestro país y son aceptadas o son toleradas e incluso favorecidas por organismos públicos en muchos países del mundo, ¿no? Aquí vemos una componente diferente, pero es muy interesante también, y es el uso de la ciencia para provocar realmente un efecto completamente en contra de los derechos de las personas, ¿no? Sería comparable a la ciencia de Mengele y de otros genocidas así, pero bueno, como no conviene hablar de los nazis al comienzo de la charla, diríamos solamente que, por el contrario, la ciencia conforme va avanzando en la comprensión de la aparatosamente amplia conducta humana y de la naturaleza, podríamos decir que a pesar de que a los seres humanos nos gusta mucho ordenar todo en cajas y entonces es muy fácil decir, bueno, sexos, una caja para el sexo masculino y otra para el femenino, pues se nos quedan cosas fuera de las cajas, ¿no? La ciencia no es binaria, no puede vivir solamente de poner cosas en una caja o en la otra, la expresión de género, el sexo biológico o el sexo conductual, la orientación sexual, la propia identidad, que es lo que una persona se siente, han ido siendo estudiadas por la ciencia, siguen siendo estudiadas y analizadas por la ciencia y sin necesidad de existir un consenso, lo que hay es una creciente y apagullante evidencia de que realmente quedarnos con dos cajas en cada uno de los posibles repertorios pues no conduce a ningún bien, es más, a la gente que excluimos de esas cajas bien plantadas, que algunas pueden ser muy antiguas y respetables, no lo niego, pues nos encontramos con que lo que estamos haciendo es señalar, poner dificultades, acosar o directamente invisibilizar muchas otras realidades, ¿no? Uno de los claros ejemplos que hemos sufrido en nuestro país era esa organización que promueve el odio a las personas y a las democracias que montó esta especie de autobús que decía esa frase, esa frase en alguna de las versiones del autobús además decían, además de los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, ponía debajo lo dice la ciencia, ¿no? Lo dice la ciencia es ese marchamo con el que muchos publicistas querían vendernos cosas y con los que las pseudociencias nos han vendido siempre todas sus mentiras, ¿no? Pero esto lo único que mostraba era una señal o una campaña realmente basada en el odio y que no tenía nada que ver con la ciencia, sino con una transfobia política, es decir, con una acción social en contra de los derechos de las personas trans, ¿no? Otro ejemplo que se ha ido dando, por ejemplo, en Ecuador, donde con la colaboración necesaria gubernamental y con la colaboración necesaria del sistema penal se ha ido no solamente criminalizando por ejemplo a las mujeres que tienen una sexualidad no normativa o no cis hetero, con terapias de conversión en los propios centros sanitarios y carcelarios de mucha gente, ¿no? Hay un libro y ahí se puede conseguir a través de la red que se llama Retratos del encierro y que se habla, recoge los testimonios realmente desgarradores de muchas de estas personas, ¿no? Lo pongo como unos ejemplos, pero todos sabemos de cosas que estaban pasando. Esta mujer que se presentaba como psicóloga y luego solo como coach, porque el Colegio de Psicólogos de Madrid la dijo que no estaba ni colegiada ni lo era, se dedicaba a entrar en las redes sociales y en las webs de contactos LGTBI para convencer a personas LGTBI que estaban enfermas y que ella tenía terapias para cuidarlas, ¿no? Fueron terapias que en la diócesis de Alcalá, por poner un ejemplo también, pues fueron contratadas para menores no binarias o menores trans, cuyas familias seguían los dictámenes de este arzobispado, de este obispo de Alcalá y que incluso fueron muy añadidos por personas de algunos partidos de la ultraderecha española. No quiero entrar aquí a un debate político, pero no solamente, digamos, en el campo social o político se ha ido dando y se sigue dando esta parte, ¿no? Hace no demasiado tiempo, en 2021 salió en una publicación relativamente relevante dentro de los estudios de la ciencia de la sexualidad humana, un artículo que hablaba de lo que se llama la disforia de género de inicio rápido, ¿no? Presentaba una serie de casos, este artículo de Lisa Littman, y tuvo mucha relevancia porque se daba en medio de un debate, por ejemplo, en el Reino Unido y en Estados Unidos sobre las y los y les menores trans y ciertos sistemas que dentro de la sanidad pública acompañaban a estas personas, a estos menores, pues para iniciar una hormonación temprana, para hacer un seguimiento, para ver cuál era su identidad de género y poder acompañarle acaso en el proceso de transición, ¿no? Esta investigadora recogía una serie de casos de adolescentes que de repente, de repente se convertían en trans, de repente se convertían en personas no binarias, dejaban de ser niños o niñas y de repente eso. Y aseguraba estos artículos científicos que empezaron a aparecer en aquella época que esto se debía principalmente a un entorno, a un entorno permisivo, proclive y comprensivo hacia las personas trans, ¿no? Vais entendiendo un poco por dónde estaba. Este artículo fue corregido unos meses después porque hacía afirmaciones que no estaban sustentadas en los datos y finalmente ha sido retractado al cabo de un tiempo tras una queja importante en el mundo científico que dijo esto es una barbaridad, esto es un programa político que favorece a ciertas ideas que se están dando, pero una vez más no estaba ahí. Se le suele comparar un poco, aunque con una incidencia mucho menor, al oprobioso artículo que The Lancet admitió del doctor Andrew Wakefield con el tema de las vacunas y el autismo, ¿no? Pero lo que produjeron realmente en Inglaterra y lo que produjeron principalmente en Estados Unidos fue una verdadera campaña en contra de todos los grupos y ONGs que estaban trabajando en el tema trans, ¿no? Por supuesto, todo este artículo que salía en Eneuro y que fue luego retractado como sale aquí en la imagen, generó un debate científico, ¿no? Nosotros desde la Asociación para la Diversidad Afectivo y Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, que se llama Prisma, que es una agrupación de la que luego os hablaré un poquito, se hizo un trabajo de estudio revisando toda la bibliografía y diciendo que las identidades trans no eran desde luego una enfermedad, la disfuega de género de inicio rápido no existe y sin embargo quizás esa ROGD hayáis oído o hayáis escuchado o hayáis leído hablar de ella en nuestro país conforme se iba haciendo todo el debate de la ley trans. Había mucha gente que se había creído que esto era así, es decir, que los adolescentes pueden engañarse. La realidad, la realidad epidemiológica, podríamos decir, muestra lo contrario. El 98% de los menores que inician la transición hacia el sexo de elección, hacia el género de elección, no se arrepiente, el 98%. Quienes se arrepienten normalmente lo son principalmente porque conviven en ambientes y esto también lo muestran las estadísticas y los hechos, existen en ambientes en donde la influencia familiar o la influencia del entorno dificultan muchísimo asumir su nueva identidad o la identidad deseada. Todo este tipo de cosas, podríamos decir, que se acaban en los países democráticos gracias a leyes que son igualitarias. En nuestro país en febrero se aprobó la ley trans que avalaba precisamente esa autodeterminación del género. Reconocer que la ciencia tiene poco que decir a la hora del sexo de elección de una persona y que además es un sentimiento que podemos comprobar que existe incluso en personas menores. Me he escuchado hace poco a un médico explicar si uno hace memoria de cómo se sentía cuando era niño o niña, de qué sentías que eras, si eras niño o si eras niña, las personas cis solemos decir desde siempre. Es decir, nunca he tenido ninguna duda de que era niño o era niña. Las personas no binarias, las personas trans, sin embargo, son capaces de reconocer perfectamente cuándo hay una diferencia entre lo que ellos perciben de sí mismos y lo que percibe el resto. Y esto es importante, no atender a esto. Esto no es una moda, esto no es una cosa influenciable, sin más, no es una tontería que se te pasará con los años. Hace que haya que seguir unas políticas que acompañen precisamente a la persona, sea menor o sea adulta, evidentemente en colaboración con su entorno familiar, con su entorno de relación, con los profesionales del tema y que permitan llevar, en su caso, a una serie de procesos que van a tener que ver con la medicina. Pero no patologizando todo desde el principio, es decir, no estamos hablando de enfermedades ni necesariamente tiene que pasar todo por ahí. Aquí también la ciencia ha sido clave o tiene que seguir siendo clave y decir claramente qué es lo que pasa, ¿no? Una vez más, lo dice la biología, no. O sea, no digáis que no al bullying porque lo que está provocándose precisamente en los menores que no son aceptados o que tienen una mayor dificultad para poder demostrarse o expresarse con su identidad de género elegida es que sufren acoso y esto sí que es un hecho. Los menores, las menores trans, tienen experiencias de acoso en un porcentaje altísimo. Pero bueno, vamos a ir pasando un poco más allá porque podríamos decir que todo esto es cosa de los humanos que somos así, tan peculiares y tan estúpidos a veces. Sin embargo, posiblemente recordéis esta imagen de estos dos deliciosos pingüinos que estaban en un, primero aparecieron en un zoológico alemán, luego en otro zoológico alemán había otros, en Holanda otros, en Estados Unidos, ¿no? Y de repente, pues parecía que había habido una epidemia, ¿no? O sea, que todos los pingüinos se estaban volviendo gays en los zoológicos, ¿no? Recuerdo que muchos expertos que eran entrevistados por los medios para hablar del asunto decían que, bueno, quizás era por influencia porque al estar en ambientes cerrados, al no poder encontrar una pareja para emparejarse, ¿no? Una pareja heterosexual en el mundo pingüino, pues hacían así, ¿no? Hubo que rescatar, sin embargo, los primeros estudios sobre la vida de las colonias de pingüinos en Antártida que hicieron los médicos y los naturalistas que acompañaban la expedición de Shackleton antes de 1920 para descubrir que ellos reportaron que un porcentaje importante de la población de las colonias de pingüinos mantenía relaciones homosexuales, tanto masculinas como femeninas tanto hembras como machos de tal, ¿no? Y que era una parte del repertorio social perfectamente asumido y que, de hecho, la recomendación que hacían al Museo de Historia Natural de Londres era, por favor, no cuenten estas cosas porque la sociedad se va a quedar demasiado impresionada, ¿no? Hace menos, hace dos años o así, tuvimos estas fotos de dos leones con toda su melena empotrando y que en Kenia, que se vieron por ahí y también una vez más los zoologos, las personas expertas en estas cosas decían, bueno, esto pasa, esto es relativamente normal nos pasa en España con los toros bravos que siempre hay alguno que recibe de sus hermanos otro tipo de caricias normalmente no normativas y, desde luego, que no conducen al sexo reproductivo pero que les gusta, indudablemente, porque lo hacen a menudo En este caso, lo gracioso era que cuando juntas una conducta sexual natural perfectamente natural con un país en el cual los derechos humanos no son respetados pues sale un responsable de un organismo estatal como dijo este en Kenia que esto de los leones gays lo estaban provocando el turismo gay que inundaba el país a mí esto me encantó porque ahora me dieron más ganas de ir a Kenia a ver leones En cualquier caso, hace unos años y planteándonos esta idea de las cosas contra natura o naturales nos propusieron en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid también del CSIC que hiciéramos un, dentro del recorrido sobre la evolución humana perdón, la evolución animal y de la naturaleza que existe en el museo hiciéramos un recorrido con motivo del orgullo e hicimos este arco iris de la diversidad de este orgullo de museo que proponía una cierta mirada a diferentes realidades en ámbitos animales muy diferentes desde insectos hasta mamíferos pasando por aves o por reptiles no hubo quejas el Museo Nacional de Ciencias Naturales es un museo de visita muy familiar y las familias estaban encantadas con ver estas cosas que les hacían mirar alguna vitrina no demasiado llamativa pero con otra mirada la realidad que yo quería contaros hoy es que cuando se aportan cuando la ciencia se abre cuando se cuentan estas cosas podemos decir que el odio que la desaprobación o los prejuicios se desaparecen o al menos la gente que tiene prejuicios la gente que odia y así no suele atreverse a quejar cuando realmente una institución científica avala avala con la ciencia este tipo de cosas por eso es tan importante que la ciencia se mire un poco también a la realidad a la realidad de LGTBI hace unos años precisamente en el año 2017 cuando el World Pride fue en Madrid SEO la ONG de naturalista y de conservacionista sacó sacó este cartel que a mí me encanta lo pongo siempre que puedo porque es nos da un poco esa mirada a estos temas cuando los dinosaurios evolucionaron les salió la pluma evidentemente es un juego de palabras nosotros también lo hacíamos en aquella exposición con el color rosa de los flamencos que decíamos que no quería decir nada de su sexualidad pero sí de la dieta que tenían en este caso pues lo mismo cuando analizamos sin embargo la realidad y ahora vamos a dejar un poco al orgulloso mundo animal y meternos en otras realidades si encontramos muchas realidades que normalmente no se ven a la primera o no se ven si no miramos específicamente porque el colectivo LGTBI tiene una demostrada costumbre de adaptarse de ocultar entre otras cosas es la forma de supervivencia en entornos hostiles no vamos a sacar mucho la cabeza porque posiblemente te la corten lo cierto es que uno de los mejores casos nos toca bastante cerca una de las grandes heroínas de la ciencia y la tecnología de nuestro siglo XX realmente de nuestra de nuestra época fue Sally Wright Sally Wright física y astronauta una gran defensora además de la integración de las niñas y de las mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos esa primera astronauta estadounidense que además se convirtió en un ejemplo cientos de escuelas y de grupos y de college en Estados Unidos recibieron el nombre de Sally Wright en su honor con esa con esa relevancia y visibilidad pública que que tienen las personas los astronautas y muy poquitas personas del mundo de la ciencia ella con con su pareja se dedicó además mucho a favorecer la 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 inclusión de las de las niñas y de las mujeres en las áreas STEM en la ciencia en la tecnología en la ingeniería en las matemáticas escribió libros dio conferencias y nunca nunca salió del armario nunca dijo públicamente que la persona que le acompañaba y con la que escribía libros era su mujer era su pareja algo que se supo y que se desveló realmente en 2012 cuando ella murió hubo algunos centros que cambiaron de nombre y dejaron de llamarse Sally Wright afortunadamente el resto de la gente entendió que que la lucha que había tenido Sally Wright es decir la de la inclusión de las mujeres era merecía la pena y que posiblemente ella optó por no hablar también o no salir de su armario precisamente por no entorpecer con esa lucha de igualdad de género por eso mucha de la actividad o del activismo LGTBI que existe actualmente en ciencia nos declaramos abiertamente interseccionales sabemos que las mujeres tienen unos problemas específicos estamos hablando de la mitad o más de la población sabemos que la gente o minorías o en realidades racializadas o con vulneración de sus derechos colectivos que son vulnerables tienen realidades donde lo LGTBI es una interacción más es una de las variables que facilita que estas personas sientan rechazo acoso o que sufran realmente discriminación directamente por eso Sally Ray hizo lo que tenía que hacer posiblemente y ahora sí podemos recordarla en todo su esplendor me lo comentaba hace no demasiado una matemática que trabaja ahora en la Universidad Complutense de Madrid Marina Logares que ha estado antes en años en Inglaterra y que ella decía en una entrevista en el país que seguía sintiendo que las mujeres lesbianas la intersección por supuesto de estos dos colectivos les hacía les invisibilizaba más ella comentaba además el problema para las personas científicas que tienen parejas homosexuales que por ejemplo a ella le habían ofrecido un trabajo de un año en una universidad en un país donde hay políticas en contra de las mujeres y en contra de los homosexuales donde directamente la homosexualidad está criminalizada decía cómo te vas a ir a un congreso o cómo te vas a ir encima un año a hacer una estancia en una universidad en un país donde pasan estas cosas esta es la realidad para muchas personas científicas en nuestro país evidentemente en España han cambiado muchísimo las cosas las sensaciones son de otro tipo pero las realidades hacen que muchas personas científicas se invisibilicen no olvidemos además que el sexo entre personas del mismo sexo consensuado está criminalizado este es un cuadro reciente de la International Lesbian and Gay Association que demuestra que en esa parte importante lo bueno de esto podríamos decir es que este mapa hace siete años incluía gran parte de los países sudamericanos algo que ha cambiado radicalmente esto es maravilloso y también está disminuyendo muchísimo en Asia en Indonesia y sin embargo todavía nos queda una enorme herencia de discriminación en países africanos y del Oriente Medio quizás logremos que esto vaya cambiando aquí no veis que no está puesta Rusia por ejemplo porque oficialmente ellos no discriminan ni criminalizan las relaciones sexuales homosexuales o de otro tipo no heteronormativo ellos solo criminalizan sobre el papel la propaganda de hacer estas cosas o sea no te beses en público o no digas que te besas en público con un hombre pero esas cosas ojo esto hasta hace no demasiado pasaba y sigue pasando en nuestro país aquí está aquí está Alfredo Corell que quizás lo conozcáis porque cuando cuando la COVID salía por ahí contando muchas cosas de epidemiología y de y de y de virus y estas cosas con por la televisión es un es un profesor de la Universidad de Valladolid que ya lleva años denunciando acoso y además campañas homofóbicas en contra de él con con bastante inhibición por parte de la universidad en algunas de las veces veces por eso optó por hacer pública su situación y y mostrar una realidad que en muchos otros casos no se presentaba ni se presenta es decir la gente normalmente opta por no salir del armario o no o no demostrarse públicamente con una sexualidad no heteronormativa y y entonces porque así evitas muchos problemas esto es una de las cosas que es muy difícil cuando tú eres además una persona trans y esto le pasó a la doctora Jara Juana Bermejo Vega una física de computación cuántica que trabaja en la Universidad de Granada y que ha sufrido campañas de acoso cierto que es en Twitter que es el mundo del acoso pero aún así es intolerable que que haya sido puesta en duda en duda su 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 valía científica su adecuación al puesto de trabajo que tiene y su visibilidad sobre todo pero no solamente por por personas de la ultraderecha o de los fundamentalismos religiosos sino incluso también por feministas que consideraba la gente que eran progresistas ¿no? Un ejemplo histórico de nuestro país en el que además lo menciono porque porque yo hice el prólogo de este libro precioso que que Elena Lázaro periodista científica y responsable de la UCC de la Universidad de Córdoba escribió sobre la vida de Pío del Río Ortega uno de los principales neurocientíficos de la historia de nuestro país uno de los grandes de la de la edad de plata que de toda la escuela histológica de de Ramón y Cajal con el que no se llevaba demasiado bien por cierto y que y que se quedó sin Nobel y sin reconocimientos o muchos reconocimientos públicos en este país pues por ser socialista republicano y por ser gay por convivir con Nicolás con su pareja con la que acabó sus días felizmente afortunadamente en Buenos Aires cuando aquí ya imperaba el franquismo y estas ¿no? Este tipo de realidades nos parecen quizás nuevas ahora ahora hay mayor visibilización de las personas LGTBI pero pero han existido siempre o sea que no que no debemos olvidarnos de que esta es la situación que estaba ¿no? En un estudio que se hizo en el año 2019 por por varias academias científicas en físicas estaba la Royal Astronomical Society estaba la Physics Society el IOS hicieron sobre con una encuesta entre investigadoras e investigadores británicos se concluía bastante bastante claro ¿no? es decir las experiencias de acoso de exclusión de intimidación por razón de su orientación o de su identidad de género eran elevadas en las personas trans una tercera parte de las personas no binarias o de las personas trans sufrían se experimentaban esta situación los hombres los hombres homosexuales menos las mujeres algo más posiblemente aquí se juntaba pues evidentemente una situación de acoso que es normalmente mayor en las mujeres que en los hombres ¿no? este tipo de historias llegan al mundo de la ciencia es decir podríamos decir llegan al posgrado porque han sido larvadas y creadas desde situaciones menores ¿no? en los estudios que se hace sobre alumnado de secundaria y bachillerato se ve que las agresiones verbales a las personas LGBT son se dan en la mitad de los casos o más ¿no? las personas trans casi todas sufren situaciones los niños y niñas trans sufren casi todas este tipo de realidades que hace que normalmente bueno no solamente ciberacosos sino señalamiento exhibición de muchas cosas llegando a las agresiones físicas ¿no? en Navarra se presentaba hace unas semanas un estudio sobre la educación secundaria y las cuestiones de género y de identidad sexual identidad de género y se concluía que más de dos terceras partes estamos hablando de casi toda la población escolar reconocía haber participado o sido parte de una situación de acoso a alguien diferente el insulto más habitual en la comunidad educativa entre los chavales sigue siendo maricón o maricona y estamos hablando de una situación que hace que muchos estudiantes abandonen además estudios que les van a dejar todavía más en minoría ¿no? algunos estudios de los últimos años han mostrado que los estudiantes que pertenecen a colectivos minorizados o minorías sexuales abandonan más las carreras científicas e incluso se matriculan menos en STEM nos preocupa muchísimo siempre que a muchas carreras STEM no lleguen suficientes mujeres pero tampoco llegan suficientes personas LGTBI quizás por los mismos factores de que se sienten poco atraídos o poco o poco acompañados en ese tipo de historias es curioso que estos estudios no existían hace 15 20 años con lo cual no tenemos una capacidad de ver si esto está cambiando si ha mejorado algo yo quiero pensar que sí pero lo cierto es que todavía todavía sigue importante es cierto que este factor de abandono algunos estudios lo ponen en un 5% otros un 7% no es un hecho principal hay otros factores como factores socioeconómicos o étnicos que en muchos países tienen también una gran influencia en el abandono en esa tubería que va echando a la gente que no es blanca y caucásica de la que hablaba Ben Bars pero en cualquier caso yo creo que es un área donde hay que trabajar activamente si queremos atraer a estudiantes a los estudios y a las carreras científicas como la astrofísica por ejemplo tenemos que pensar tenemos que hacer especialmente atractivo este tema y crear ambientes que sean especialmente inclusivos no me voy a centrar porque ya estoy me estoy poniendo un panorama tan triste pero pero estas son algunas de las de las por cierto que las diapositivas estas y los textos digamos los enlaces de los que vienen los datos y tal están accesibles luego pongo el enlace y un QR por si alguien está interesado en llevárselo es un documento una presentación de Google pero bueno a este respecto y en esta en esta historia quería hacer mención a una cosa importante que se ha visto en varios estudios en Estados Unidos y en Inglaterra y es que la gente sale del armario menos en el centro de trabajo incluso en el centro de trabajo científico estoy hablando que en su entorno de relación es decir hay mucha gente LGTBI que sale del armario en su núcleo de relación pero no se atreve a hacerlo en el instituto o en la universidad o en el centro de investigación o en la empresa tecnológica es más muchas de ellas muchas de estas personas han recibido recomendaciones comentarios o sugerencias de que dejen su sexualidad o su expresión de género fuera del instituto porque ahí pues la gente quiere ir a otras cosas esta situación que es un acoso en sí mismo o es por lo menos el crear una situación incómoda hace que precisamente muchas de las personas LGTBI tengan menos adherencia a la carrera científica es muy probable que una persona opte al final por irse a otro sitio donde no tenga que estar ocultándose en el armario todo por eso este año la campaña del orgullo de Prisma habla de eso que queremos una ciencia una tecnología una innovación que estén fuera del armario que nos visibilicemos unas y otras porque hace falta y de hecho quería ir acabando ya un poco toda esta monserga que os estoy dando hablando precisamente de eso de la importancia de visibilizar a gente a referentes que es algo además que tiene otra virtud que no no la pongo en las diapositivas ni la digo cuando estoy serio pero que tiene una virtud estupenda que es sacar de quicio a la carcundia es decir no hay nada que le maleste más a la gente intolerante que días como hoy como el día del orgullo en el que se tienen que comer las uñas y callarse y que ya se quejarán y mañana dirán que porque no hay un día del orgullo hetero y todas esas tonterías que dicen a menudo pero y se joden y se aguantan y así sienten un poco lo mal que nos sentimos las demás personas el resto del año lo cierto es que en los últimos años ha habido además un intento digamos popular y mediado también por las redes sociales de visibilizar hace unos años salió una iniciativa que se llamaba 500 women scientists y al poco salió la 500 queer scientists donde que además salió un poco porque a alguien le dijeron oye deja de deja de darnos la turra con tu que te vas a ir al orgullo o que te vas a ir a torremolinos a hacer el loco en un party de estos que manía que tenéis las maris de aburrir al resto y esto posiblemente lo decía uno de los que cansan constantemente con que se iba al padel o donde van a ir de vacaciones a torrevieja con la suegra este tipo de situaciones que a veces son muy crueles son relativamente normales entonces se invitaba a gente que se autoproclamara gay que lesbiana intersexual bisexual trans y entonces bueno yo en aquella época me puse un poco a lo mismo y dije de niño me acordaba que teníamos unos había unos cómics unos tebeos que se llamaban vidas ejemplares que nos contaban pues como era la vida ejemplar de de Ponce de León o de o de San Ignacio de Loyola cosas así y dije voy a hacer una especie de vidas ejemplares de gente de gente LGTBI en ciencia pues estaba Ben Bars estaba estaba Sally Ray de quienes ya hemos hablado la primera cirujana CESPDS que fue en el siglo XVI o Elena Long una de las activistas LGBT británicas que además trabaja en física teórica o Sassy Science esta esta maravillosa drag que hace divulgación científica bueno que os voy a contar porque aquí tenéis también tenéis más gente ha habido muchas otras iniciativas Elidia Hill por ejemplo lleva varios años hablando de visibilizando esta diversidad con entrevistas muy interesantes de científicas científicas científicos de nuestro país a mí me gustó muchísimo esta campaña que hubo en Twitter hace unos años de Lori Ray o HMW es una diseñadora y amante de la ciencia en Twitter que hizo estas banderas queer astronómicas con fotos de nebulosas y así por aquí las tenemos en el planetario todos los días que nos dejan porque la verdad es que es muy muy divertida la experiencia pero nos viene de lejos en el mundo de la astronomía ya más en concreto de la astrofísica uno de los primeros grandes activistas de LGTB de Estados Unidos en los años 60 fue Frank Kameny que astrónomo pero que trabajaba que había sido contratado como en el servicio estatal de de geología de de Estados Unidos de cartografía y geología y en aquella época del terror lavanda el lavender el acoso que se hacía se les exigía a los empleados a los contratados públicos que hicieran que dijeran que no se acostaban con hombres porque eran casi todos hombres y entonces este se negó y le expulsaron y empezó fue el primer pleito que perdió por cierto por una persona que había sido despedida de un del gobierno por su inclinación sexual fue luego uno de los grandes activistas de las campañas de salir del armario y así que hubo en Estados Unidos murió en 2011 y el día que plantó el juicio en contra del Estado por discriminación por razón de orientación sexual es el 18 de noviembre que es cuando se celebra perdón es cuando se celebra en todo el mundo el día LGTBI en las disciplinas STEM en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas más cercanas tenemos a Lisa Harvey-Smith una de las grandes divulgadoras activistas también astrofísica en Australia y en el Reino Unido tenemos a Jane Rigby que a NASA ha tenido una cierta visualización o visibilidad más grande en los últimos tiempos que trabaja en el JVST ese telescopio que me niego a llamar James Webb porque además hubo una queja muy fundamentada de que el segundo administrador de la NASA fue precisamente uno de los que acometió esas políticas discriminatorias a las personas que tenían relaciones con personas del mismo sexo entonces el Just Wonderful Space Telescope está ahí pero no va a contar con que yo le diga su nombre está Chanda Prescott Weinstein además una cosmóloga también divulgadora científica activista interseccional porque tiene además toda esa lucha contra la colonización científica contra las cuestiones de minorías raciales y racialización de la ciencia y también la cuestión del activismo LGTBI y bueno pues lo siento Manolo te ha tocado pero es que esta foto tan torera que tienes estás aquí hay muchas otras personas en el mundo de la ciencia y también afortunadamente en el mundo de la astrofísica de nuestro país que abiertamente solidarios aliados LGTBI ejercen además una labor divulgadora y una labor de visibilización que yo creo que es maravillosa y si no le habíais conocido en su faceta de astrocoplero cosa que dudo en cualquier caso pues aquí está Manolo no solamente eso esta lista que se creó hace yo creo que hace unos 5 o 6 años es la Outlist la lista de fuera del armario de astronomía y astrofísica donde miré el otro día y había 559 personas autoproclamadas creo que hay otras 200 o así aliadas personas que no son LGTBI pero que también se añaden un poco a la lista de aliados de personas que se solidarizan con esta reivindicación y vi que solo había cuatro personas que estábamos adscritas a centros de investigación universidades españolas o sea que si esta charla sirve para que la gente LGTBI que está por el instituto o en otros centros de investigación astronómica de nuestro país pues le mandaré una nota a la SEA también para que la hagan pública que son iniciativas que no hacen daño a nadie no es un club de fans de nadie no haces nada pero solamente cuando alguien pregunta ¿y esto quién es? pues digo toma aquí tenemos 590 o 520 personas que dicen que queremos ser como nos da la gana por eso es muy interesante que algunas de las revistas científicas no voy a decir que son buenas las revistas científicas de pago y menos en esta época que os voy a contar yo de los sistemas depredadores y todas estas cosas pero lo cierto es que desde hace unos años tanto Nature como Science y como otras grandes carteleras Scientific American también han empezado a hacer una mirada bastante comprometida hacia el mundo de la diversidad sexual y afectiva un número especial conjunto además de Nature y de Scientific American este es de 2014 o sea que ya lleva unos años marcó el comienzo de muchos estudios que se han ido haciendo sobre el tema y uno de los estudios de los diferentes artículos que aparecían en este especial mencionaban un hecho real que se ha ido confirmando en estudios posteriores y es que los equipos de investigación que incorporan diversidad en un sentido muy amplio diversidad de género de orientación de origen de origen familiar realidades socioeconómicas capacidades o posiciones normalmente suelen producir una ciencia más relevante hay estudios que apuntan digo apuntan no son conclusivos ni nada pero ya digo que todas estas cosas se han empezado a investigar hace muy muy poquito apuntan a que la realidad de un equipo diverso obliga a las personas que están trabajando en una investigación a explorar más a analizar más a proponer más de la misma forma que la transversalidad está favoreciendo el avance de la ciencia con la incorporación de visiones diferentes pues es innegable que las personas que tienen fundamentos y formas de vivir diferentes aportan también una creatividad más amplia ¿en qué grado esto va a hacer una mejor ciencia? es decir la ciencia inclusiva es mejor ciencia es un eslogan que hemos usado en Prisma algunas veces pero no sabemos en qué grado nos gustaría decir que mucho y que ojalá fuera esto una tendencia que se vaya que vaya favoreciendo ya de por sí y aunque en la astrofísica digamos que la perspectiva la perspectiva de género la perspectiva LGTBI puede no ser tan relevante al ámbito o al objeto de estudio es cierto que hay suficientes demostraciones de que esto es importante la perspectiva queer o la perspectiva de amplia diversidad sexual es importante por ejemplo cuando muchos de los estudios que hablaban de la realidad de que los jóvenes o los adolescentes LGTBI tenían una mayor tendencia a tener problemas depresivos y así o a ser discriminados no incorporaban como variable un hecho por ejemplo que era este adolescente está acogido está arropado por su entorno por su familia solamente incorporando esta variable puede separar perfectamente a dos grupos resulta que los adolescentes que no son acosados en casa que no son percibidos como algo erróneo que hay que curar no tienen más depresiones ni tienen más tendencia al suicidio ni ideación de suicidio ni nada que el resto de la población de su edad sin embargo quienes sí tienen y en un grado muy alto son las personas que no son aceptadas con lo cual el problema no es ser LGTBI sino ser LGTBI en una sociedad que no te acepta como tal una vez más vemos que en la ciencia sí tenemos que analizar estas cosas todos entendéis que los primeros artículos sobre estos temas no eran buena ciencia no analizaban las variables ni discriminaban posiblemente los factores operantes de cada cosa y esto se da mucho y se ha ido dando mucho en investigación médica biomédica social y en otro tipo de investigaciones ya digo que lo nuestro podríamos decir la astrofísica tiene menos pero todos podéis recordar la realidad de algún equipo de situaciones en las cuales las personas pueden no estar cómodas y evidentemente eso va a influenciar muchísimo un poco por estas razones hace unos años en 2019 creamos Prisma tenéis ahí su web y tenéis el Prisma Ciencia que usamos en las redes sociales para intentar incorporar por un lado la visibilización se han hecho varias editatonas de científicos LGTBI QA plus en Wikipedia haciendo notar en aquellos en que siguiendo los criterios de esta enciclopedia está bien hay fuentes primarias y secundarias que atestiguan que la orientación o la identidad de género es un tema relevante en la biografía de esas personas se puede meter en la Wikipedia y eso es muy importante porque eso aparece y hasta hace nada no había nada o sea en España había tres personas del mundo de la ciencia donde se hablaba de esa diversidad sexual y gracias a esto pues estamos aumentando unos pocos yo creo que este es un trabajo colectivo que muchos institutos tienen que trabajar también activamente por visibilizar a sus referentes como os decía a veces hay que manifestarse y así como muchos otros colectivos LGTBI seguimos teniendo un problema de que hay muchos señores aunque no todos sean cis pero gran parte de los señores cis LGT o perdón LG señoras algo menos pues estamos ahí ocupando un espacio que debería ser ocupado también por personas no binarias evidentemente por mujeres y por otras personas uno de los trabajos que estamos haciendo y que ahí está en esa dirección pero se puede acceder fácilmente y que sé que además por ejemplo con centros del CSIC se ha venido trabajando específicamente en los últimos tiempos y ha habido jornadas de trabajo sobre ello es un trabajo que se hizo de implementar diez medidas de las cuales no voy a hablar mucho porque está ahí hay talleres para poderlas implementar la idea es hacer que los centros de investigación sean no solamente sean accesibles o acogedores de las personas LGTBI sino que lo demuestren o sea que lo pongan en evidencia hacia el público que la gente sepa que cuando viene al mundo de la ciencia que cuando la gente entra en el Instituto de Astrofísica de Andalucía se va a encontrar con espacios seguros donde no solamente no se toleran las discriminaciones sino donde se favorece que la gente se exprese como quieran y donde además se establecen canales de comunicación para evitar las situaciones problemáticas que pueden darse y también para favorecer que las personas puedan expresarse tal y como quieren expresarse normalmente sin cortapisas no son medidas muy complicadas son medidas integradoras nosotros las estamos aplicando en otros sitios por ejemplo en el Planetario de Pamplona que no es un centro de investigación científica sino un centro de divulgación un centro donde acogemos muchas realidades desde hace ya varios años hacemos una cosa muy sencilla y es en los formularios en que preguntamos sobre el género de las personas hay cuatro opciones hay una persona para género masculino género femenino género no binario y un no quiero responder a esta pregunta porque todo el mundo tiene además derecho de no querer o no significarse o expresarse hay muchas veces que te encuentras con unos cuestionarios que te preguntan unas cosas que dices bueno y a ti que te importa es relevante para hacerme suscriptor de estas cosas el que te diga mi género o con quien me acuesto evidentemente no disminuir disminuir precisamente la necesidad de salir del armario cada día es otra de las cosas que reclamamos muchísimo las personas y un poco con ello quería decir yo me significo aquí lo que queráis pero luego nos gusta que la gente nos conozca por lo que somos por lo que hacemos por lo bien o mal que nos lo pasamos y no tener que estar siempre haciendo bandera o activismo que nos gusta que me gusta en concreto a mí hacer el activismo porque hay que hacerlo pero también me gusta la chufla y como a todas las que estáis aquí estoy seguro ya he hablado más de lo que quería seguro que tenéis alguna pregunta aquí en ese QR que sale en la foto y en el bit.ly es donde tenéis la presentación y ya digo sobre todo en los comentarios en las fuentes en el texto están puestos los enlaces y así que os puede ser de interés a caso muchas gracias por haber aguantado el rollo muchísimas gracias Javier por esta excelente charla creo que es tiempo de abrir la charla a preguntas comentarios Manuel si quieres encargarte de las preguntas ahí en el salón perfecto y te aviso si hay alguna en Zoom que por favor a los asistentes de Zoom levanten la mano y les habilitamos para hablar muchas gracias una pregunta en la sala yo tengo una primera Javier hola se han hecho estudios sobre el colectivo en ciencia en España hay algún tipo de métrica para tener datos de cuántos hay etcétera cuál es la situación acoso estamos trabajando en ello podríamos decir hay varios estudios desde la Universidad Complutense de Madrid en Barcelona también se están trabajando por el momento no hay publicaciones se ha habido todo un trabajo en Ready que es una es una agrupación más del mundo empresarial y se han publicado de los dos últimos años un estudio sobre el mundo laboral en genérico pero no discriminan específicamente ni las empresas ni las empresas tecnológicas ni los ámbitos de ciencia e innovación ya digo que esto es un tema que desde Prisma estamos favoreciendo y personas científicas científicas de Prisma están trabajando precisamente para favorecer que haya grupos de investigación que acometen esta labor como puedes comprender es compleja fíjate yo hace con la ingenuidad y tontería que me caracteriza y porque tenía un rato libre antes de hacer informes de esos que no nos gusta hacer mandé una en el año 2016 mandé a todas las sociedades científicas españolas un correo una carta pidiendo información hacer un estudio sin más de un sondeo de cuántas de ellas tenían una especial sección una sección por ejemplo a un seminario permanente o hacían en su congreso una especial mirada hacia el mundo LGTBI y tal ninguna ninguna tenía nada en algunas de ellas afortunadamente por ejemplo la Sociedad Española de Astronomía se contestó con mucho interés y dijeron no, no estamos la verdad es que es un tema que se ha planteado alguna vez por personas no somos tantas personas como para para crear un espacio como puede aparecer en otras sociedades internacionales científicas y muchas muchas el 75% de las de las sociedades científicas no llegaron ni a contestarme solo unas pocas esto hay que decirlo dos o tres contestaron en cierto modo hostilmente como diciendo ¿para qué? ¿para qué quieres tú esto? o ya lo hacemos normalmente o nuestros socios no pasan de estas cosas afortunadamente todo lo contrario lo que hemos ido encontrando esto era previo a la existencia de Prisma lo que hemos ido encontrando ha sido justo lo contrario un gran interés por parte por ejemplo Prisma hizo unas cuantas propuestas de los textos correspondientes a las leyes LGTBI a la ley trans por ejemplo que fueron aceptadas finalmente en la radiación final de la ley trans es decir hemos ido encontrando que cuando se propone a la gente estudiar este tema y hablar del asunto pues hay una actitud ciertamente positiva estamos al comienzo de todo esto y a mí me gustaría poderte contestar yo espero que dentro de dos o tres años digamos sí finalmente se ha publicado este estudio de la realidad de LGTBI en ciencia, tecnología e innovación Yo tengo una pregunta que igual no está muy estructurada o no es una pregunta pero ¿cómo puede hacer un centro una institución como Puesa de LIA para los típicos chistes comentarios que muchas veces parecen inofensivos pero que pueden hacer a la gente no sentirse cómoda en el entorno de trabajo pueden hacer que esa gente se reflexione de estas cosas y se plantea esto como algo negativo sobre todo en el centro de trabajo cuando todo el mundo tiene que estar cómodo especialmente cuando muchas de estas personas pues no acuden a este tipo de eventos y ya para terminar ¿tiene el centro la responsabilidad o debe tener la responsabilidad de hacer esto? A lo segundo te contesto rotundamente sí yo creo que los centros de trabajo los centros de investigación son un tipo de centro de trabajo los centros de estudio que también lo son tienen que tener un compromiso con la salvaguarda y la seguridad de las personas que están en ello y la salvaguarda de todos los derechos en este sentido deben ser completamente intolerantes ante cualquier demostración pública deben ser cuidadosos en el lenguaje en la forma de presentar yo creo que esta labor desde luego por parte de los centros es así ahora bien en el día a día como es fíjate yo te haría es una pregunta que me hago a menudo digo fíjate hace unos años todos tolerábamos chistes muy machistas o racistas y ahora sin embargo los escuchas menos bueno yo no yo no vivo cerca de gente como Arevalo o así pero quiero decir normalmente en mi entorno en mi entorno no escucho chistes excesivamente sexistas o excesivamente racistas ¿qué ha pasado? que toda la sociedad nos hemos ido dando cuenta de que eso te lo callas porque no me hace falta ¿cómo transmitir a una persona que ha dicho eso te lo callas que no me hace falta? pues un día puede que tengas ganas y se lo dices oye perdona pero creo que esto no es de recibo con tranquilidad le decir oye no te encocores que yo te quiero mucho por otras cosas pero no va a ser por esto otra cosa sencillamente es bueno un cierto ostracismo es decir en cuanto empieza a contar alguna de estas cosas una vivencia completamente homófoba o tal pues te das la vuelta y te vas y punto es decir yo no tengo por qué aguantar ya digo que a veces ese pequeño no es heroísmo personal pero bueno a veces sí es yo recuerdo que en algunos centros por ejemplo y no diré dónde pero en una universidad de Madrid perdón no lo diré centros de física teórica por ejemplo muy masculinizados centros de física de otros tipos de ciencias también donde de hecho están muy masculinizados porque hay una cosa que dicen los estudios y es que en los centros donde hay una mayor integración de género hay menos acoso a los LGTBI son más inclusivos en todo es decir empezando por hacer buenas cosas y reconociendo el papel de las mujeres acaba reconociendo el papel hasta de los LGTBI podríamos decir en forma tonta pero pasa en algunas áreas científicas muy masculinizadas es muy habitual ese tipo de entornos de masculinidad tóxica muy machirulos y muy así yo conozco a gente que ahí directamente bueno se han tenido que ir porque iban a hacer una transición de género y decían cómo voy a poder entrar en este instituto hecho una señora lo mismo ha pasado y sigue pasando en muchas universidades o al menos que yo tengo constancia personal y además que son temas que salen de forma recurrente en el colectivo a las personas bisexuales la bisexualidad no se tolera no se toma en serio y se ridiculiza muy rápidamente con lo cual las personas bi salen bastante menos del armario que otras personas evidentemente no podemos exigir a nadie que salga del armario es más a veces ha pasado que tú metes la pata porque sacas inopinadamente del armario a una persona a la que quieres y le haces un pastelón porque evidentemente la realidad de cada uno es muy diferente entendiendo eso entendiendo que sobre todo tiene que primar la libertad de la persona yo creo que también las personas aliadas es decir todas las personas que trabajamos en un instituto en un centro tenemos que ser un poco intolerantes o por lo menos parar de raíz ese tipo de chistes de la misma forma que los paras en algún lado no sé yo te diría por aquello de ensayar con algo que sea más sencillo ensaya en la cena de navidad a parar alguna conversación horrible y si te funciona seguro que eres capaz de hacerlo en otros sitios y se tenía una pregunta bueno con relación a esto que puedo decir ahora que hay mucha gente aquí en el instituto adelante me gustaría recordar que tenemos un código de conducta que además supuestamente en un momento dado lo único que leer y que está presidente del instituto y que la persona nueva que se incorpora tiene que aceptar que tiene que aceptar la idea y aceptarlo por favor por la parte que me toca donde estoy ahora mismo y espero que sea compartido porque el instituto eso se tiene que cumplir que si el código de conducta no es un jurador no es un gobierno que se ponga en práctica los métodos que están en el revisto esto no puede ser y además con mucho conocimiento de causa porque resulta que yo me declaro mujer de 25 años y en el tiempo que yo no están diciendo de bromas de chiste de machista para nadie sea lo que sea no sé creo que eso hay que ponerse en serio y efectivamente como en unos hijos y que responden en cada caso yo hay veces que no se tapar y sigue pasando en caso pero efectivamente creo que lo vamos a ver entonces solo quería hacer un comentario y una pregunta el comentario es con relación al que hemos hecho con el barco que cada uno es libre de lo que quiera pero recuerdo la utilidad tremenda que ha tenido en el caso concreto de poder demostrar científicamente la discriminación milenaria a las mujeres ha sido en que se hicieran los estudios segregados realmente cada uno puede poner lo que quiera pero es muy importante por lo tanto para poder estudiar eso creo que hay que recordarlo y luego ya por último la pregunta era ¿se puede solicitar un taller específico? porque yo sí que me he leído en DETA hasta estudiarme las medidas que tienen medidas de Prisma y veo que algunas son imposibles no difíciles imposibles de intentar a nivel de un centro va más a nivel de la distribución global entonces es imposible que Prisma nos acepte en lo que podemos hacer Mira te contesto a la última pregunta primero sí por supuesto escríbeme y te pongo en contacto si echas un vistazo además a la página hemos incorporado hace unos meses se presentó precisamente todo un formulario digo no un formulario sino un un repertorio de actividades para implementar las medidas es cierto que algunas medidas son más complejas nosotros hemos tenido aquí una muy curiosa y es que hemos intentado por ejemplo poner en el planetario los servicios los los váteres que fueran inclusivos o sea que no hubiera ni de hombres ni de mujeres y resulta que la normativa municipal de servicios públicos impide que sean mixtos tienen que haber siempre separados y entonces teníamos que hacer un nuevo váter que pudiéramos poner no binario lo cual era un poco absurdo o sea que realmente a veces nos pasan cosas de esas pero bueno sí miran las páginas de Prisma y además se están haciendo en coordinación además con diferentes entidades estamos haciendo esos talleres que facilitan un poco la implementación y en cualquier caso siempre estamos abiertas a una consulta para cualquier cuestión para poderte o poderos echar una mano lo cual me lleva a lo otro que has comentado y que muchísimas gracias esa por por hacerlo mención porque se me había olvidado la gran aliada que estamos teniendo afortunadamente en el mundo de la ciencia y la tecnología en las universidades en los institutos es precisamente las igualdades perdón las unidades de igualdad las unidades de género todo el trabajo que ya se está haciendo y sobre el que es mucho más fácil seguir construyendo diversidad e inclusión que no partir de cero los grandes aliadas en las universidades son las unidades de igualdad aquí en Navarra lo mismo estamos trabajando con el Instituto Navarro de Igualdad que tiene su parte LGTBI también pero con las estrategias que se pueden establecer son comunes y como decías tú los centros de investigación disponéis además de un código de conducta y de unos compromisos muy importantes a los cuales no hay que añadir mucho más sencillamente como muchas otras veces lo que hay que hacer es recordarnos colectivamente que esas cosas están ahí para quedarse y que tienen que marcarnos el trabajo o sea que en ese sentido no puedo sino agradeceros además a quienes lleváis años trabajando en todas estas cuestiones de igualdad y de equidad porque gracias a ese trabajo ha sido posible ponernos a mirar un poco las realidades de los colectivos minorizados ¿Vamos a la pregunta? ¿Sí? ¿Enrique? Bueno, Javier buenos días soy Enrique Pérez Montero Muy buenas ¿Qué tal? Primera parte las gracias por la charla que me ha encantado y por tu papel activista yo creo que como sabes yo estoy muy implicado también en la parte de la integración de las personas con discapacidad y de hecho pertenezco a un grupo de trabajo de FSI para establecer una guía de buenas prácticas en ciencia inclusiva que está principalmente dirigida a personas con discapacidad pero obviamente en un futuro próximo nos queremos también preocupar por la divulgación al colectivo LGTBI ¿Hay alguna comentación que nos puedas dar que vaya más allá un poco de la visibilidad de los referentes que es muy importante o algo más? Bueno, yo creo Enrique me he encantado de que estés por aquí y además mi enhorabuena siempre por el trabajo que estás haciendo que estáis haciendo yo creo que el camino el camino es ese primero evidentemente visibilizar tener referentes poder hablar de esto de una forma abierta y en positivo es importante y la segunda pues de la misma forma que estamos trabajando en ponernos las pilas en hacer pues por ejemplo que todas nuestras comunicaciones puedan incorporar una lectura accesible en un lenguaje accesible que puedan incorporar en donde sea necesario audiodescripciones o cualquier tipo o cualquier tipo de ayudas a las que faciliten que las personas con diferentes capacidades cognitivas o así sean de la misma forma que hemos entendido y asumido que todos nuestros centros tienen que tener una accesibilidad física y así yo creo que ese es un trabajo en el que nos falta un poco el chip y yo creo que ahí tú empujas mucho hacia que pensemos eso así y yo creo que en lo LGTBI lo estamos intentando hacer también es que no pensemos que esto es más trabajo es hacer el trabajo bien es decir cuando cuando hacemos una comunicación cuando diseñamos una estrategia un plan de trabajo y lo hacemos favoreciendo el que todas las personas se puedan sentir parte de él lo estamos haciendo bien a mí me pasaba mucho aquí en Pamplona es una es una zona mixta en lo lingüístico donde tenemos que hacer las cosas en castellano y en euskera y así que había un sentimiento de gente que decía es que esto complica mucho el trabajo no complica estamos favoreciendo que todo el mundo llegue aquí con igualdad de condiciones a la hora de poder por ejemplo leer o participar en una actividad en el planetario porque estamos hablando en el idioma que él habla lo mismo en ese sentido con el lenguaje accesible o con el signado de las charlas y este tipo de cosas evidentemente la disposición a hacerlo la mirada que supone el incluir todas estas cuestiones de inclusión de accesibilidad de facilitación a las personas es un cambio radical pero que no cuesta nada hacerlo es cambiarte el chip y decir bueno las cosas aquí se han hecho así siempre vamos a hacerlas de otra manera y en ese sentido pues espero además un día podernos poder empezar a integrar un poco todas las cuestiones de inclusión que trabajáis vosotros respecto a todas estas diferentes capacidades a las otras realidades nosotros por ejemplo los programas que estamos haciendo con los chavales en el planetario de Pamplona con la dirección general de universidad de innovación trabajamos las brechas socioeconómicas nos hemos dado cuenta de que más allá de todo el tema de las brechas de género más allá de las cuestiones de esto pues tenemos unas realidades de origen familiar unas realidades socioeconómicas que al final son casi más relevantes a la hora de qué va a elegir esa niña o ese niño si va a elegir una carrera de ciencias o no que muchos otros temas y entonces lo mismo lo estamos viendo con un alumnado que tiene diversas capacidades y diversas realidades en este sentido yo creo que lo que nos tenemos que hacer es pues eso darnos cuenta de que esta es la forma de trabajar y que y que vayamos ahí con ello adelante yo espero que las cosas no cambien hacia la deslegitimización de todas estas buenas propuestas que intentamos hacer de que todo sea más inclusivo ¿alguna pregunta más? ¿hay alguna más en el chat? René no hay nada en Zoom ¿no? pues si le parece bien agradecemos un aplauso a Javier muchas gracias muchas gracias ahí